¡Hola a todos! Soy Paola, bienvenidos a mi canal. Hoy seguimos con todas las ideas de Bullet Journal y en esta ocasión les voy a estar enseñando algunas ideas de páginas que son muy sencillas. En caso de que ustedes estén empezando su Bullet Journal, me estuvieron diciendo que querían que les enseñara algunas ideas que fueran fáciles, que no fueran como que tan complicadas. Entonces elegí mis favoritas que yo he hecho, que siento que les va a funcionar mucho, sobre todo si van empezando o si sienten que no van a tener mucho tiempo de todo esto. Espero que esto les vaya a funcionar. Y pues para hacer las cosas un poquito también diferentes, decidí utilizar puras cosas baratas que puedes encontrar incluso en Office Depot. El cuaderno que utilicé no es en realidad el Bullet Journal que yo utilizo siempre, sino más bien es el de Miniso, los famosos tres cuadernos que te vienen juntos. Utilicé esos porque también me estuvieron pidiendo que les hiciera un Bullet Journal con cosas baratas. Y creo que esto va a ser como un ejemplo de que no necesitas gastar muchísimo dinero para poder hacerlo bonito. Entonces espero que esto les vaya a funcionar. Y si han estado poniendo de pretexto que no pueden hacer un Bullet Journal porque es muy caro, pues estoy aquí para callarles la boca. Como les dije, los cuadernos que voy a utilizar son los de Miniso. Estos los tengo desde hace un año y realmente casi no los utilizo. Y como me dijeron que querían algo como que más barato, decidí tomármelo en serio y utilizar estos cuadernos que ya tenía. Vienen tres cuadernos juntos en este paquete, pero los que voy a usar es el blanco y el de hojas punteadas. Y la primera idea es hacer una página, bueno, varias páginas, con todas las muestras de todos los plumones que tienes. Incluso si no tienes muchos, esto es muy útil, sobre todo si los plumones que tienes no vienen enumerados. Por ejemplo, los Crayola lo que yo hice fue enumerarlos, les escribí un número en el plumón y también en las muestras porque a veces piensas que vas a utilizar cierto color y resulta que no era ese. Entonces esto es increíblemente útil. En mi primer Bullet Journal dejé solamente una página y me terminó faltando espacio. Entonces les recomiendo que dejen al menos una hoja para las futuras muestras que tengan que hacer. Y otra idea es hacer una página con paletas de colores. ¡Wow! No puedo hablar. Estas las encontré en Pinterest y nada más fui probando de los plumones que tenía y les puse el número y una inicial para saber de qué plumón es que me estoy refiriendo. Así si algún día, no sé qué color, qué combinación de colores usar, puedo ver esa página y encontrar los plumones. Como les dije, estas ideas las hice con cosas muy baratas, con los cuadernos. Y los plumones que utilicé fueron los Crayola Super Tips. Yo tengo el paquete de 50, pero creo que todos los colores que utilicé están en el paquete de 20. Aún así siempre les digo, pero con el paquete de 20 tienen, no necesitan más. Y también utilicé una Pentel Energel. Esta la pueden encontrar en Office Depot, es muy barata. Y puedes encontrar repuestos. Ah, y también utilizo un lápiz, pero pues eso está muy extra. Esta siguiente idea es muy muy útil. Es de mis cosas favoritas que empecé a hacer. Bueno, ¿qué hice? Gracias Amanda por esta increíble idea. Y esto, varias veces me preguntaron que qué rayos era esto, porque como que no lo entendían. Pero es nada más enumerar todos los renglones que hay en el cuaderno para saber cuál es la mitad. Puedes hacer las líneas justamente a la mitad para ahí saber bien pues en dónde va a ser la mitad. Creo que esto es muy obvio de explicar, pero solamente tienes que... Es una página de guías prácticamente, para que si algún día necesitas hacer un diseño que nada más con la mitad puedas ver a partir de qué renglón es la mitad. O sea, qué tantos renglones tienes que dejar para que sea esa medida. Y algo que yo también hice fue hacer un diseño del calendario que siempre utilizo todos los meses para así cada mes que tenga que hacerlo nada más tenga que checar esta página y no tenga que estar viendo los meses pasados. Y así tengo todo en esta página. Puedes hacer otras cosas, por ejemplo, dividirlo por... ¿Cómo se llama? En tres partes o en más. Dependiendo de qué es lo que vayas a estar utilizando. Esto es muy útil porque vas a tener todo en una sola página. Pero pues estos son los que más utilizo yo, que viene siendo la mitad y también pues el diseño del calendario. Realmente espero que me entiendan porque según yo esto está como que muy obvio de saber, pero sí, es solamente una página de guía. Este es el único tracker que realmente hago, que realmente utilizo siempre, que es el de año en pixeles. Si no saben qué es el año en pixeles, se trata de que cada día durante todo el año vas a colorear un cuadro dependiendo de el humor, bueno, de cómo estuvo tu día, si fue un día malo, si fue un día bueno, regular, o pues dependiendo de las emociones que tú elijas, estar como que traqueando. Y nada más tienes que hacer, pues yo lo que hago es un 31... Ay, me ahogo. 31 renglones hacia abajo y pues los 12 hacia la derecha. Y esto es muy tedioso de hacer y definitivamente debí haber utilizado una regla para este ejemplo, pero pues este no es el que realmente voy a utilizar, entonces no le tomé como que mucha importancia. Pero ya saben, si quieren que sea derecho, usen una regla. Mi maestra de dibujo técnico seguramente no estaría nada orgulloso de mis líneas todas chuecas, pero la verdad no sé por qué este tracker me gusta tanto. Creo que es más que nada porque me va a interesar compararlo en los siguientes años. Este es mi tercer año haciendo esto, entonces realmente no siento como que una mejora o como una motivación con esto. Simplemente es algo que yo me he acostumbrado a hacer y que me gusta hacer. Y siento que en el futuro va a ser interesante ver cómo han cambiado mis años, porque cuando tienes muchos días normales te vas dando cuenta que tú tienes muchos días normales. Y les voy a confesar que realmente no todos los días lo hago. Hay veces en las que pasa como una semana o dos semanas. Y me acuerdo que tengo este tracker y lo vuelvo a llenar, porque utilizo mi bullet journal como también como un tracker. O sea, simplemente con las tareas que pongo cada día es que voy recordando qué es lo que hice cada día y cómo es que me sentía. Entonces si se me olvida nada más tengo que ver mis páginas de cada día para ver pues cómo intentar recordar cómo me sentía y ponerlo. Realmente no me lo tomo tan en serio, pero es algo que sí me gusta y que planeo estar haciendo en todos mis bullet journals del futuro. Y este siguiente seguramente me han visto hacer como muchas, muchas veces, porque es el calendario que siempre hago en todos los meses. Me acomodé mucho con él porque es muy rápido de hacer, es muy fácil y tiene suficiente espacio para decorarlo en caso de que quieras. Yo normalmente no lo decoro tanto porque me gusta que esta página quede un poquito más limpia, pero tienes la opción de hacerlo. En la mitad es hacer este como mini calendario. Aquí realmente no vas a escribir nada, simplemente va a ser una forma de visualizar el mes, porque es como un calendario clásico, nada más poner los días y ya. Y en la parte de abajo es escribir todos los días en forma como de una lista y ahí es donde vas a poner las cosas que tienes que hacer cada día. Y yo lo que hago es subrayarlo de que, por ejemplo, si un día tengo una cita con el dentista, lo voy a subrayar. Y en el mini calendario lo voy a subrayar también ese día para saber qué rayos es lo que se tiene que hacer. Espero que tenga sentido. Para siempre en estas cosas digo lo mismo, espero que tenga sentido porque siento que no me voy a entender muy bien. Pero sí, llevo mucho tiempo haciendo este tipo de calendario y es el que más me ha acomodado. Hay veces en los que intento hacer otro, pero siento que esto es muy sencillo y muy fácil y es muy rápido de hacer también. No toma tanto tiempo comparado con otros calendarios que siento que tardo muchísimo, muchísimo tiempo más. Y esto es lo que les digo de que subrayo los días en los que hay algún evento en la parte de lista y también en el mini calendario para visualmente ver qué día es que está ocupado o que voy a subir algo o tengo algo que hacer ese día. Y ahora vamos a continuar con las páginas de los días normales. Esta primera que les estoy enseñando es la que yo siempre hago en mi bullet journal normal, que es nada más escribir el día de la semana y poner mi lista. Eso es realmente todo lo que hago. No le decoro mucho que esté ese mismo día, sino que a veces voy dejando espacio para poner alguna nota adhesiva o washi tapes o cosas así. Este realmente no tiene nada de estructura, simplemente voy escribiendo en el espacio que tenga cada semana. Y me gusta mucho poner este papel. Este papel, de hecho, creo que venía en una bolsa. No me acuerdo muy bien. Yo no compré ese papel y pues estas notas adhesivas son muy baratas. De hecho, estas son de la marca Office Depot. Es un paquete chiquito y los cuadros son más pequeños, que es lo que me gusta más, porque siento que los otros ocupan mucho espacio. Y algo que yo he estado haciendo en estas notas es poner las canciones de mi descubrimiento semanal solamente como para ponerlo de decoración, nada más como algo divertido. Y también decoro con algunas washi tapes. Las washi tapes las puedes encontrar en Miniso o en AliExpress y son muy baratas. Y como ven, realmente no les decoro mucho, pero es rápido de hacer y aún así no se ve como que tan vacío, a como si lo hiciera de otra manera. Y es la forma en la que yo más me he acomodado de hacer las cosas. Pero si quiero algo con más estructura, este es de mis favoritos. Lo único que hago es escribir la fecha y hacer como un rectángulo. Y ese rectángulo lo voy a dividir dependiendo de las cosas que necesite. En este caso lo dividí en escuela, en trabajo y en otros. Y cada sección le pongo algún colorcito, nada más como decoración. Y de esta manera puedo separar todas las tareas que tengo que hacer cada día en diferentes secciones para ver qué tantas cosas tengo que hacer de la escuela, qué tantas cosas del trabajo y qué tantas cosas de otros, o sea, de cosas que no... Pues son más bien personales. Esto a mí me gusta muchísimo hacer. Es lo que más me gusta hacer cuando estoy muy ocupada, que tengo muchas cosas que hacer de diferentes cosas, que tengo muchos videos que grabar, que tengo tareas, que tengo exámenes, cosas así. Me preguntaron una vez que por qué lo dividía, porque una vez que les enseñé en Instagram y esta es la razón, es porque están divididas dependiendo de qué cosas. En una ocasión lo hice por Instagram, de que YouTube, Instagram y escuela, pero realmente lo puedes dividir de cualquier manera. Y la siguiente es una que como que a muchas personas se les olvida que pueden hacer, que es nada más subrayar y escribir. Si quieres nada más poner un poquito de color, haz una línea con un plumón, escribe la fecha y luego ya pon tu lista de cosas por hacer. No necesitas realmente decorar mucho. Esto es rápido, sobre todo si no tienes mucho tiempo. Y esta última es la más estructurada. Es una que llegué a utilizar muchas veces, que también me ha llegado a gustar mucho y ha servido mucho. No sé muy bien cómo explicarlo, pero haces un rectángulo grande y dejas un espacio en cualquiera de los lados. En el rectángulo grande es donde vas a ir dividiendo los días de la semana. Esto lo puedes dividir ya de una sola vez o lo puedes ir dividiendo conforme va pasando el tiempo, dependiendo de qué tantas cosas es que tengas que hacer cada día. Me gusta mucho esto porque lo tienes... Pues está todo estructurado, pero aún así tienes como una flexibilidad de ir cambiando las cosas. Esto fue de los primeros que llegué a hacer, que me acomode muchísimo. Y en la parte de al lado, lo que yo hago son cuadros más pequeños con diferentes como listas. Por ejemplo, hago un rectángulo donde escribo todas las cosas que tengo que hacer esta semana. Luego, un rectángulo donde lo voy dividiendo por día, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bla, 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 bla. Y ahí voy poniendo los eventos que tengo ese día o si tengo algún examen, alguna entrega, cosas así es que lo voy poniendo. Y dependiendo de las situaciones de que también llego a hacer otro cuadro con cosas que tengo que entregar la siguiente semana para así ver qué cosas tengo que hacer la siguiente semana. Este es un ejemplo de mi bullet journal porque este está más completo y como pueden ver, los cuadros de al lado van cambiando dependiendo de la situación, pero este también es una de las cosas que me gusta mucho hacer. Y pues esas fueron todas las ideas. Esas fueron todas las ideas. Espero que les haya gustado y les haya servido. Esas fueron ideas que yo considero que son muy útiles. Muchos me dijeron que no querían cosas como de que con trackers y todo eso. La verdad es que a mí no me funcionan esas cosas. Por eso les quise enseñar las cosas que a mí me han funcionado más y que siento que son un poquito más útiles. Y como vieron, realmente no se necesita de mucho para hacer un bullet journal. Así que espero que esto les haya inspirado o motivado para empezar el suyo este siguiente año. Y el perro de mis vecinos ladrando es una indicación de que ya me tengo que despedir. Así que sí, los veré en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!